Los asambleístas, buenos días, pueblo ecuatoriano, que me escuchan a través de los diferentes medios. Hablar de nuestra agricultura en el país, su producción de alimentos agrícolas y la productividad del sector ganadero, productor de la leche, es hablar de uno de los alimentos más importantes de todos los ciudadanos que consumimos. Por algo se haya denominado el producto líder nacional. Hay que considerar la realidad misma que vive el agricultor. Los sectores más pobres y abandonados, los pequeños productores, viven en una situación completamente abandonada, con transporte caro, con insumos caros para los sectores en donde tienen que producir un buen pasto, con tratamientos caros para el ganado productor de la leche, la explotación y abuso de los transportistas de la leche, y abuso también de ciertos centros de acopio donde hay poca o ninguna protección del productor. Por lo que, en mi calidad de asambleísta de la provincia del Cañar, región de la sierra, uno de los sectores más productivos de este alimento, frente al proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, la comercialización, la industrialización, el consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados, hago mis siguientes observaciones. Hay que ir a lo concreto y espero que la Comisión lo tome en consideración. Primera observación. Me permito proponer que se simplifique la ley y se busque un organismo ágil y unificado de control de calidad del producto. Me parece que la ley no debe empeñarse en amontonar una cadena interminable de control y supervisión para los productos de lácteos en el país, porque existe el riesgo de desincentivar la producción. En este elemento tan importante para la dieta alimenticia de los ciudadanos no puede haber trabas. Me parece que la ley debe estimular la producción de calidad, pero no puede crear mecanismos burocráticos que dificulten la capacidad productiva de los ganaderos ecuatorianos. La ley debe crear facilidades para los productores, impulsar procedimientos transparentes y saludables, así como permitirle disponer de una actividad rentable cuyo producto llegue a la mayor cantidad de familias compatriotas. En el capítulo 2, relativo a la responsabilidad de los entes rectores o de control sobre la actividad económica actúan de manera simultánea sobre los productores de la leche las siguientes instituciones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAJ, como entidad rectora del sector agrario, para regular, vigilar, normar, facilitar, controlar y sancionar la gestión de la producción láctea, lo que tiene lógica, artículo 5. Pero eso no es todo. La Agencia de Regulación y Control, FITO y ZOO Sanitario, Agrocalidad, artículo 6. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, artículo 7. El Ministerio de Salud Pública, artículo 8. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSCA. Esta entidad es la encargada de la regulación, control técnico, vigilancia sanitaria, de la producción, importación, distribución. almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de leche procesada y sus productos derivados. Superintendencia de Control del Poder del Mercado, que debería prevenir, evitar, corregir, eliminar y sancionar el abuso de los operadores con poder de mercado, garantizando el comercio justo y el bienestar común, de conformidad a las atribuciones que establece la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, artículo 10. Mi primera propuesta y sugerencia legal es como observación para los señores miembros de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que se disponga de un medio operativo ágil, que asesore y solucione en forma expedita los problemas de los productores. Debe brindarse facilidades a los productores, porque no sólo generan alimento, sino de su actividad y entorno sobreviven muchas familias. Y uno de los permanentes problemas que disponemos, sobre todo en las provincias australes, es la de la migración masiva que habría que intentar racionalizar, justamente por la falta de apoyo y buena práctica en el diario Comercio de la Leche. Segunda observación. ¿Me permito solicitar se afine la redacción del proyecto de ley? Pues que, por ejemplo, en el artículo 22, se deja en manos del transportista la capacidad de realizar un análisis de la leche cruda de todos los proveedores antes de cargarla. Me parece que debe brindar facilidades para los productores y además debería impulsarse mecanismos para que proteja al pequeño productor. Señores legisladores, se han puesto a pensar el drama humano y familiar que significa la devolución de 10, 20, 30 y hasta cantarillas de 50, 60 litros de leche. Y no es una sola vez, sino varias ocasiones. Cuenta con un minuto, Saúl. ¿Por qué no impulsar procesos de industrialización de la leche desde la pasteurización purificadora hasta mecanismos que contribuyen la elaboración de quesos, mantequilla, leche, polvo y sueros y otros mecanismos? Estamos en el Parlamento para defender a los generadores de alimentos y a los ciudadanos que contribuyen a la sobrevivencia biológica del pueblo ecuatoriano. Y por ello me preocupa que no podamos emitir una ley de protección para los productores. Me permito proponer en este empeño que el financiamiento de los sectores productivos, como el caso de la producción pecuaria e incluso agrícola, se lo haga con los fondos, ganancias o ingresos de las empresas públicas que pretende transferir este gobierno. Tercera observación, se debe reorganizar y fortalecer en el apoyo del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados una planificación bien sustentada y prolija a mediano y largo plazo la adquisición y distribución más justa posible del consumo de leche y sus derivados para mejorar y reforzar la colación escolar incluso de las familias de los menores. Propongo, en definitiva, que impulsemos un proyecto muy serio de alimentación para la población nacional, más aún en condiciones de falta de trabajo masivo para siete de cada diez ciudadanos en capacidad de laborar. Por último, cuarta observación, si me permite, señor presidente, muchas gracias, discúlpeme. Propongo que en la ley se busque los mecanismos jurídicos más idóneos y técnicos para garantizar una actividad rentable a la producción pecuaria. No puede ser que la pobreza sea una acompañante permanente de los productores de alimentos de nuestro país y que una de las actividades más desprotegidas y desamparadas sea la producción láctea. Por último, manifiesto como última observación que se busquen y estimulen mecanismos para exportar la producción pecuaria del Ecuador en base a disponer de recursos perdurables. No olvidemos que la capacidad productiva dentro de esta actividad que posee otros países como Uruguay y Holanda. En nuestro país, sobre todo, debe definirse el precio de la leche. No solamente debe ser el precio de 42 centavos. Ecuatorianos, señores asambleístas, valió 42 centavos cuando el litro de leche y esas fundas llamadas litro que no son sino 900 mililitros costaban 80 centavos. Hoy día cuestan 90 centavos y por lo tanto el precio de la leche yo quiero que se considere, señor presidente de la Comisión, en un precio de 48.75 centavos dado que esto es justo. Al mismo tiempo que el MAG debe ser un organismo de control, debe también tener la potestad inclusive de establecerse dentro de la ley junto con el MAG sanciones a quienes abusen en el transporte de la leche y en recibir la leche en los centros de acopio. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Gruber Zambrano tiene la palabra. Escuchamos y vimos la intervención del asambleísta